¡No, no, no! ¡Pero ahí para abajo! Esto se está subiendo la mata de la ruta. ¡No, no! ¡Oh, no! Recto, recto, Paco. Ah, el camino principal. Si te caminas, pues Nico. ¡Agua! Por la izquierda, por la izquierda, que tiene un pase gordo. ¡Ya por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda! Me estoy mirando de revés. Si. Mira tío, mira que vista. No mire yo el camino, nada más. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Si. ¡Vamos! 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 No. Si. Si. Pero le dice a Juanón que si se puede pasar. ¡Vamos! Si. ¡Vamos! 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 así que hay que ir a la cacica a la derecha el camino de bajar está bien